En el marco del proceso de renovación de la flota de transporte público en Puerto Vallarta, la marca Yutong presentó a transportistas su autobús híbrido con aire acondicionado y adaptado para brindar el mejor servicio al usuario y mayor rendimiento al concesionario. El director de la marca, Michael Rent, explicó que están ofreciendo la opción de un sistema híbrido a diésel eléctrico, o bien, gas comprimido eléctrico, a manera de contribuir con una movilidad sostenible. Y justo hoy presentamos nueva tecnología híbrido, diésel eléctrico. Es la ventaja de, es una tecnología avanzada híbrido, como diésel eléctrico o gas eléctrico. El primer beneficio es mirar más en diente, porque eléctrico dice, cuando es como moto eléctrico, es que se lo emisión. Y cuando necesita más fuerza para la velocidad y aprende en modo de combustible, se puede cambiar este diariamente, automáticamente, depende de la situación detrás. Entonces, eso es como lo de cuidar ambiente con menos ensumbres. Y otra mensaje es como su beneficio de rendimiento. Son muy altos de rendimiento, porque es cuando se encuentra tráfico, ya sea, se paga el motor, el combustible, y activa su moto eléctrico. Michael Rent comentó que esta unidad híbrida estará recorriendo las calles de Puerto Vallarta en los próximos días para hacer pruebas y medir su rendimiento.